Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a resolver algunos problemas de sustracción o resta. Estos problemas los he extraído del libro Valdor, Valdor de aritmética, y los he adaptado para que puedan ser entendibles por todos nosotros. Sería bueno también que cada vez que se plantee un problema le des pausa a la grabación para que puedas intentar resolverlo y luego veas la resolución y verifiques que has tenido el resultado correcto. Para empezar recordemos que para resolver problemas tenemos que hacer tres cosas muy importantes que son leer el problema atenta y cuidadosamente, hacer las pausas donde debemos y volver a leer si es que no hemos entendido algo. Analizar el problema organizando nuestros datos y razonando para saber cuál es la mejor manera de resolverlo. Y finalmente realizar la operación, resolverla y poner la respuesta. Empecemos con el primer problema. Problema 1. Si el minuendo es 342 y la diferencia es 156 y la diferencia es 156, ¿cuál es el sustraendo? En este problema es esencial saber cuáles son y dónde están ubicados los elementos de la sustracción. Pongamos nuestros datos. Tenemos que recordemos que los elementos de la sustracción son minuendo, sustraendo y diferencia en este orden. El más grande va a ser el minuendo y siempre va a ir primero. El sustraendo es una cifra más pequeña que el minuendo y es lo que se le quita. Y va a ir después de él. Y la diferencia va a ser el resultado de la resta del minuendo menos el sustraendo. Bien, teniendo entonces estos datos voy a colocarlos en el orden correcto para poder operar. Vamos a colocar el minuendo arriba, el sustraendo debajo del minuendo y con signos de interrogación porque es un dato que no tengo. Y abajo después de la línea la diferencia. Ahora, importante, para yo encontrar el sustraendo lo que tengo que hacer es restar el minuendo menos la diferencia y esa resta me va a dar el sustraendo. ¿Listo? Entonces, 342 menos 156. Empezamos a operar. 2 menos 6 no se puede, entonces el 4 le va a prestar 1. 12. 12 menos 6, 6. El 4 le prestó 1, por lo tanto se vuelve 3, pero 3 menos 5 no se puede, por lo tanto el 3 le va a prestar 1. Y se va a volver 13. 13 menos 5, 8. Como el 3 le prestó 1 al 4, se vuelve 2. 2 menos 1, 1. Mi resultado es 186. Por lo tanto, 186 va a ser el sustraendo que estaba buscando. El sustraendo es 186. Problema 2. Si el sustraendo es 36,815 y la diferencia es 9,815, ¿cuál es el minuendo? Una vez más, este problema es sobre los elementos de la sustracción. Pondré mis datos. Sustraendo 36,815, diferencia 9,815, ¿cuál es el minuendo? Ahora, recordemos, el minuendo va a ser el más grande y va a estar primero. Luego va a estar el sustraendo y finalmente va a estar la diferencia que es el resultado del minuendo menos el sustraendo. Ahora, operación. Vamos a poner estos datos en orden. No sé cuál es el minuendo menos el sustraendo, que es 36,815, me va a dar la diferencia que es 9,815. Para resolverlo, voy a tener que sumar el sustraendo más la diferencia para que me dé el minuendo. El minuendo es el más grande, entonces, la suma de estos dos me va a dar el minuendo. Voy a sumar. 5 más 5, 10. Llevo 1. 1 más 1, 2. Y 1 que llevaba, 3. 8 más 8, 16. Llevo 1. 6 más 9, 15. Más 1, 16. Llevo 1. 1 más 3, 4. Este resultado será el minuendo de mi resta. El minuendo es 46,630. Problema 3. Yo tengo 918 dólares. Me compré un par de zapatillas y me quedaron 868 dólares. ¿Cuánto me costaron las zapatillas? Además, este problema habla de una cantidad que yo tenía. Ya no tengo los 918 porque me he comprado unas zapatillas. ¿Cuánto me costaron las zapatillas? No lo sé. Solo sé que me quedaron 868 dólares. Entonces, vamos a poner nuestros datos. Dice, tenía, porque ya no tengo, 918. Esto es lo que tenía. Me quedó 868. ¿Cuánto me costaron las zapatillas? ¿Cuál es el número más grande? El número más grande es lo que yo tenía. Lo que yo tenía va a ser mi minuendo. A esto que yo tenía le voy a restar el costo de las zapatillas porque eso fue lo que gasté. Entonces, el costo de las zapatillas va a ser el sustraendo. Y lo que me quedó pasa a ser la diferencia. Bien, entonces lo vamos a ordenar aquí en la operación. 918 menos algo, el costo de las zapatillas, me da 868. Para poder hallar el sustraendo de una resta, lo que tengo que hacer es restar el minuendo menos la diferencia. Y lo haré así. 8 menos 8, 0. 1 menos 6 no se puede, por lo tanto, el 9 le presta 1. 11 menos 6, 5. Y el 9 se vuelve 8. Y 8 menos 8, 0. Por lo tanto, las zapatillas me costaron 50 dólares. Y esa es mi respuesta al problema número 3. Vamos ahora al problema número 4. Después de gastar 319, me quedaron 615. ¿Cuánto tenía al principio? ¿Cuánto tenía al principio? Es la pregunta. Datos. Siempre los datos me van a ayudar a organizar todo esto. Gasté 319. Me quedó 615. Tenía, no sé cuánto tenía. Lo que tenía va a ser la cifra más grande, porque de ahí gasté 319. Por lo tanto, lo que tenía va a venir a ser mi minuendo. Lo que gasté va a ser mi sustraendo. Y lo que me quedó será mi diferencia. Lo pondré ordenadamente ahora en mi operación. Tenía, no sé cuánto tenía mi minuendo. Esta no ha habido. Mi sustraendo es 319, que es lo que gasté. Y la diferencia es 615. Recordemos que si tenemos el sustraendo y la diferencia, para hallar el minuendo voy a tener que sumarlos. Y eso haré. 319 más 615. 9 más 5, 14. Llevo 1. 1 más 1. 2 más 1, 3. 3 más 6, 9. 934 es mi resultado y será lo que tenía. Al principio tenía 934 dólares. Vamos al quinto problema. Problema 5. Si recibiera 145 dólares, podría comprarme un auto que vale 560 dólares. ¿Cuánto tengo? Lo que sé es que no sé cuánto tengo. Y esto que no sé cuánto tengo más 145 me va a dar 560. Pongamos todo esto en los datos. Si recibiera 145, el valor del auto, 560, y tengo no sé. Lo que sé es que el valor del auto es el valor más grande, que vendría a ser mi minuendo. A este valor más grande, yo le tendría que restar lo que recibo, que es 145, para obtener la diferencia que sería lo que tengo. Si a 560 yo le quito lo que podría recibir, voy a obtener lo que tengo. Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Restemos. 10 menos 5, 5. El 6 se convierte en 5. 5 menos 4, 1. Y 5 menos 1, 4. Lo que tengo en este momento es 415 dólares. Y esa es la respuesta al problema número 5. Vayamos finalmente al problema número 6. Si tuviera 35 caballos más de los que tengo, tendría 216. ¿Cuántos caballos tiene mi hermano si el número de los míos excede al número de los suyos en 89? Aquí hay dos cosas que no sé. Primero, no sé cuántos caballos tengo. No me dicen exactamente el número de caballos que yo tengo. Pero tampoco me dicen, y es más, esta es la pregunta del problema, ¿cuántos caballos tiene mi hermano? Aquí yo tengo que resolver dos incógnitas. Y para esto voy a dividir el problema en dos y voy a separar mis datos y mi operación también en dos. Lo primero que voy a hacer es resolver esta parte de acá. ¿Cuántos caballos tengo? Y mis datos serían entonces, tengo X caballos, no sé cuántos tengo. Pero, si yo tuviera 35 caballos más de los que tengo, es decir, 35 más X, tendría 216. Si al número de caballos que tengo le sumo 35, tendría 216. Y eso es lo que tengo que resolver ahora para poder saber cuántos caballos tengo y con ese dato poder resolver la siguiente parte del problema. A ver, 216 menos 35 caballos me va a dar el número de caballos que tengo. 6 menos 5, 1. Y 21 menos 3, 18. Por lo tanto, yo tengo 181 caballos. Ese es el número de caballos que tengo. Ahora veamos cuántos caballos tiene mi hermano. Dice, ¿Cuántos caballos tiene mi hermano si el número de los míos excede al número de los suyos en 89? Yo tengo 89 caballos más que él. Mi hermano tiene Y caballos. X e Y son letras que representan a una cantidad que no conocemos. Si dice que mis caballos exceden en 89 al número de los suyos, si yo le quito el número de mis caballos, 89 me va a dar el número de los suyos. Por lo tanto, vamos a hacer la operación número 2. 181 menos 89. 1 menos 9 no se puede. El 8 le va a prestar 1 y van a ser 11 menos 9. 11 menos 9, 2. El 8 se volvió 7. 7 menos 8 no se puede. Entonces el 1 le presta. 17 menos 8, 9. Por lo tanto, mi hermano tiene 92 caballos. Y esa es la respuesta del problema número 6. Y con eso hemos terminado. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo, de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy quiero saludar a algunos amigos que me han escrito. Especialmente a Nayer, 28 Campos Bermúdez, Shirley Fierro, Rocío Campos y Elbarto XD que me acompañaron en el estreno de uno de los videos de la semana pasada. También quiero saludar a Isabela Ana García Vargas que dice Está bien, yo aprendí mucho, me alegra mucho Isabela y espero que sigas viniendo. Te lo explico por más videos. También quiero saludar a Casandra Cepeda que dice Muy buen video, si me ayudó, me alegra mucho Casandra. Estoy muy feliz de que podamos ayudarte con lo que necesites. Quiero saludar a Osvaldo Gaitán que dice Gracias excelente, de nada Osvaldo, espero que sigas viniendo. Te lo explico por más videos. Y finalmente a Agustín Hernández que dice que utilizó el video para su curso de ingreso a la universidad. Espero que logres ingresar a la universidad y que te vaya súper bien Agustín. Y bueno chicos, deciden tener un lindo día y nos vemos prontito. Chau.